... Tenemos el 22% de la población en riesgo de pobreza. Las niñas y niños no acceden todos los días a una comida de calidad insuficiente y por eso somos el tercer país con más pobreza infantil de la Unión Europea. Proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de las familias como son la alimentación, la ropa o la vivienda. El incremento de la prestación por hijo a cargo que beneficiaría a 2.300.000 niños y niñas que están en situación de pobreza. ¡Gracias!